Nosotros lo estamos analizando, lo estamos revisando, a mí en algunos puntos se me hace muy buena idea porque finalmente le das la fortaleza a la gente experta, que es la gente de la auditoría, que son los expertos en auditar, en fiscalizar, para que ellos turnen al pleno del Congreso, pues ya dictamen a favor o en contra y le eviten a muchos diputados que a veces no tienen el perfil específico para poder auditar, fiscalizar y que ya tomen la última palabra los diputados al momento de la votación.